bienvenidos a un nuevo vídeo de herramientas virtuales y en el día de hoy vamos a estar viendo un poco acerca de las carpetas compartidas en google drive y algunos truquitos y algunas cositas que podemos hacer ahí así que no te olvides de suscribirte acá al canal herramientas virtuales en youtube activa esa campanita da un like porque eso ayuda y todo y dejar los comentarios que necesites porque eso ayuda a que el canal pueda seguir creciendo y yo pueda seguir haciendo más vídeos también y también tenés esta opción el canal de telegram herramientas virtuales online allí vamos estoy compartiendo siempre cada vez los vídeos que se suben que se publican y también tenés la opción de saltar un grupo privado para también ahí chatear interactuar y sacarte las dudas que tengas así que vamos a iniciar con el vídeo vamos yendo al navegador y mientras te voy a ir comentando algunas cositas yo uso google drive hace mucho tiempo si estoy ingresando a mi cuenta incluso creo que ya acá lo tengo abierto yo uso google drive hace mucho tiempo nunca le presté atención a alguna de sus actualizaciones pero si hace mucho tiempo usaba google drive y anteriormente o sea hace mucho tiempo atrás cuando no tenía una carpeta compartida y bueno vamos a empezar a ver nosotros en google drive siempre nos hemos encontrado mayormente no han cambiado mucho las cosas pero siempre nos hemos encontrado con nuestra unidad y con los archivos compartidos mayormente siempre apareció de esta forma mi unidad y los archivos compartidos no más o menos eso siempre fue funcionando así lo que sucedía es que anteriormente cuando uno quería pasar alguna carpeta compartida a su propia unidad te ocupaba espacio dentro de lo que es tu propia unidad de google drive o sea por ejemplo si yo tenía acá una carpeta compartida que alguien me agregó si yo quería agregarla mi unidad a esa carpeta y ponía clic derecho y ponía agregar al drive directamente la podía tener accesible desde mi cuenta y sincronizarla en la pc y todo lo que se puede hacer al tener algo en la cuenta pero ocupaba espacio de mi cuenta si es como que ocupaba espacio incluso había carpetas grandes que yo no podía agregar debido a eso eso hace mucho tiempo atrás después un momento en que ya ni siquiera lo pude hacer y actualmente las últimas actualizaciones esto sí se puede hacer incluso no ocupa ya espacio en nuestra cuenta de drive y no digo que esto siempre haya sido así que esté en lo correcto sino que te estoy contando mi experiencia en el poco uso o en el mucho uso que le fui dando a drive que eso fue un poco mi recorrido no que en un principio cuando quería poner alguna carpeta compartida una unidad me ocupaba espacio por eso no lo podía hacer después dejé de encontrar esa opción y ahora últimamente me encontré con esta opción de poder llevar las carpetas compartidas a mi propia unidad y que no me ocupe espacio de mi cuenta entonces por ejemplo fíjate acá tengo una carpeta compartida este que tiene bastante peso tiene muchos vídeos fíjate si yo entro aquí son muchos vídeos los que tiene esta unidad compartida entonces para que veas que no ocupa espacio le hacemos clic derecho y acá nos va a ir apareciendo una opción que voy a ver si hago clic derecho de vuelta acá está fíjate que acá dice añadir acceso directo a drive y tenemos un simbolito de signo de interrogación que dice los accesos directos enlazan el archivo original y bueno puede ser que también no aparezca o que aparezcan en más de alguna ubicación y que van a depender también de que el propietario de esa carpeta no la elimine no la borre o no nos anule también el acceso pero podemos añadir un acceso directo a drive entonces yo clic o ahí y acá me va a decir dónde quiero que se cree ese acceso directo yo voy a decirle directamente en mi unidad entonces voy a poner acceso directo y ahí ya está entonces cuando vengo acá a mi unidad fíjate aquí ya me agregó la carpeta y tiene un simbolito vas a ver que se distingue de las demás carpetas porque tiene una flechita y eso marca de que es una carpeta compartida y no me está utilizando espacio de mi cuenta de google drive e incluso ahora cuando me dirijo a mi pc y voy a la al disco virtual que se ha creado mi unidad virtual de google drive porque yo estoy usando drive desde la pc e ingreso acá tengo todas las carpetas y todas las carpetas de lo que son las carpetas de mi unidad y también aquí me apareció esta es la última carpeta en la que acabo de añadir fíjate que puedo entrar y puedo acceder incluso desde aquí y como bueno yo estoy trabajando para no tengo replicado los archivos sino que estoy trabajando con acceso con conexión es que tarda un poquitito en cargarse pero fíjate acá ahora ya me los cargo y tengo todos los archivos directamente ahí desde un acceso directo sí y en este caso otra vez te digo yo no los tengo replicado en la pc sino que estoy utilizando esta función de que descarga el archivo cada vez que lo necesito entonces también tengo que tener en cuenta eso de que ni si no tengo internet no voy a poder acceder pero está todo ahí entonces si yo vuelvo a mi unidad fíjate vuelvo a mi unidad acá tengo la carpeta compartida ahora vuelvo un poco a acá de google drive esto me da para pensar algunas cositas también no primero que es una gran ventaja porque ahora podemos tener en nuestra unidad y si hay carpetas importantes que nosotros queremos utilizar lo vamos a poder tener todo en un solo lugar no vamos a tener que estar accediendo a distintos lugares podemos tenerlo ordenado ahí incluso poder acceder fácilmente también desde nuestra unidad desde la pc eso en primera instancia y otra vez lo repito y lo digo no sé si siempre fue así si antes yo no sabía que esas funciones estaban o no pero ahora las encontré desde que están disponibles y se puede hacer de esa manera y esto me lleva a pensar otra cosa ahora que se pueden compartir a carpetas ahora que podemos acceder desde nuestra unidad ahora que no ocupa tanto espacio en nuestra pc si es que las tenemos con acceso a internet con dos o tres cuentitas extras de drive podríamos tener más espacio disponible para almacenar nuestros archivos y acceder siempre desde un mismo lugar vez tener que andar intercambiando y cambiando de cuentas podemos tener una cuenta principal en la cual compartimos carpetas de otras cuentas secundarias y desde nuestra pc podemos acceder todo desde una sola unidad no sé si me seguiste y quiero y te animo a que lo repases esto un poquito porque te puede ayudar también para hacer mucho más fácil esto de almacenar archivos cuando a veces tenés una cuenta gratuita que te permite sólo 15 gigas y podiendo anexar otras cuentas más de esta manera compartiendo carpetas es que vas a poder hacerlo de manera muy fácil bueno y demás está decir algo que creo que lo tenemos ya sobreentendido como compartir una carpeta en caso de que quieras compartir una carpeta de tu unidad que vas a usarla en otra unidad te venís acá también a tu cuenta agarras cualquier carpeta voy a usar cualquier carpeta acá y pones compartir y ahí lo agregas en la cuenta agregas la cuenta a la cual le quieres dar acceso y listo desde esa otra cuenta después vas a tener que hacer el proceso que vimos anteriormente es más fácil que eso no se puede así que en este breve vídeo de google drive te quería mostrar justamente cómo poder hacer esto de las carpetas compartidas recordate ahí apareció recién lo viste si el canal de telegram para que puedas acceder a herramientas virtuales online suscribirte a ese canal vas a poder saltar también a un este canal privado a un grupo privado mejor dicho y también suscribirte acá al canal de youtube herramientas virtuales activa la campanita si este vídeo te sirvió descubriste algo nuevo o recordaste algo que puedes usar te pido que me dejes un like ahí y ahora te dejo también también para que veas estos dos vídeos que están acá o estos vídeos que están de este lado porque son parte de los vídeos de google drive que están disponibles también aquí en el canal nos vemos en un próximo vídeo gracias por haber llegado hasta aquí